El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. La promoción de las llamadas corcholatas sigue en franca campaña por todo México y Tamaulipas no es ajena a esta pasarela. Así que nos sorprende la próxima visita de Claudia Sheinbaum, la corcholata más popular para ocupar la silla presidencial. Para ello, la jefa de gobierno de la Ciudad de México impartirá el sábado 22 de abril su conferencia Políticas de gobierno al servicio de la ciudadanía y Reynosa con el mayor número de electores será el escenario donde los simpatizantes pretenden demostrar la fuerza de la cuarta transformación. Lo cierto es que los fines de semana son utilizados por la jefa de gobierno para recorrer el país y destacar su forma de gobernar con un enfoque en el humanismo mexicano. Sin dejar de lado la importancia y participación de la mujer en la vida pública, ha dicho que todos los mexicanos tienen derecho a las mismas oportunidades sin importar el género. Por lo pronto, en Tamaulipas, esta fue la semana de las corcholatas porque estuvo presente el senador Ricardo Monreal, quien por cierto denunció que no hay piso parejo en esta carrera desenfrenada por la presidencia de la República. El sábado arribará Claudia Sheinbaum, quien aprieta el paso para seguir en la delantera, mientras que los simpatizantes de Marcelo Ebrard no paran y llevaron a cabo un intenso recorrido por la zona cañera, donde por cierto sostuvieron una serie de diálogos para impulsar la figura del secretario de Relaciones Exteriores. No cabe duda que las corcholatas no pierden el tiempo con rumbo al 2024. Está usted informado.